¿Qué rollo mi querido Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Bueno mis queridos hermanos, hay temas en los cuales me gusta involucrarme un poco más y como el día de ayer con los Directors Cut, me dejé llevar un poco. Creo que aclaré que ese video no era preparado, era más bien una opinión y mi molestia contra la banda que pues le echa más leña al fuego y que fuera de que dé una opinión con bases y fundamentos, como si no existieran los DLCs o las expansiones para los títulos y como si costaran 5 dólares, pues hacen que esto crezca sin medida. Hoy tengo que ver el otro lado de la moneda y si esto es una problemática, es una molestia con toda la banda de Brasil, con toda la bandita que son gamers de Brasil, que están pasando por una situación un tanto molesta por parte de Playstation y sus altos y excesivos precios que están teniendo tanto en sus títulos como en sus servicios. En Latinoamérica poco a poco el mercado ha sido creciente y desde el 2014 hay una gran pues relevancia en toda esta industria y pues poco a poco todos están tratando de brindar su servicio. En el caso de Sony pues bueno ha tratado de ampliar sus servicios, productos y asimismo pues también precios para que pues bueno toda la banda de Latinoamérica podamos disfrutar de todos los juegos. Es importante que sepas que no todos los países son tan privilegiados como poder tener una pues un surtido, llamémosle de esa manera, para entendimiento general, un surtido completo de todos los juegos. A veces hay suministros que pueden llegar a alcanzar a satisfacer a todos los usuarios, pero pues hay países en los cuales pues realmente es muy difícil conseguir algún juego. Y recordemos que no todos tienen la ventaja o la facilidad de tener una tarjeta de crédito o tener incluso una cuenta en Paypal, haciendo que sea muy difícil poder tener los juegos de estreno. Si a eso le sumamos el hecho de que los precios empiecen a ser un tanto excesivos, pues imagínense, yo sé que Latinoamérica es muy bondadoso en muchos aspectos, pero hay muchos países que sufren pues problemas económicos serios y eso pues afecta mucho a los jugadores de toda esta parte del mundo. Entonces vamos a enfocarnos ahorita en Brasil, ya que pues ha habido un aumento sin aviso en los títulos normales y así mismo se prevé que vaya a haber un aumento en los servicios de Sony PlayStation Plus, en un aumento casi de 10 dólares en la membresía anual y eso sin contar las membresías que va a haber pues mensuales y trimestrales. Para ponerlos en contexto, recuerden o por si no lo saben, una PlayStation 4 Pro se ha vendido en casi 934 dólares en Brasil. Así es señoras y señores, 939 dólares, una PlayStation Pro. Entonces imagínense ustedes si los precios no son excesivos. Así que pues simplemente tengo que decir, Sony en este momento lo estás haciendo mal, muy mal, y yo creo que un aumento de precios en los títulos pues al menos lleva un aviso para que todos los jugadores tengan pues eso en perspectiva, que sepan que los aumentos van a estar ahí, que va a venir el fregadazo y pues si quieres aprovechar todavía los precios que se encontraban, pues bueno, tengas todavía la oportunidad de adquirirlo. Pero pues la verdad es que ni siquiera fue así. Por justas y obvias razones, la banda en Brasil está muy molesta, ya que va a haber un aumento hasta del 34% en los servicios mensuales y trimestrales de PlayStation Plus. Y como ya sabrán, pues bueno, PlayStation Plus es necesario para poder jugar títulos multiplayer y la comunidad de Brasil es una de las que más juega a los multiplayer en Latinoamérica, siendo que hasta hay servidores brasileños y en otros lugares pues no los hay. Entonces imagínense la molestia que va a haber y hay en este momento con Sony y con PlayStation. Independientemente de todo esto, esta semana los jugadores fueron sorprendidos por una subida de precio a los juegos en línea de PlayStation Hits. Ya ni siquiera los juegos que acaban de salir, sino a los Greatest Hits de PlayStation que ofrecen grandes éxitos por un costo, entre comillas, sumamente reducido. Y pues estos juegos de la nada han aumentado su costo un 24%. Así que ahora ofrecen juegos por 99 pesos brasileños que son aproximadamente 19 dólares en lugar de los 79 con 80 que debería estar, que sería aproximadamente los 15 dólares con 79 centavos. O sea, hubo un aumento para pronto de 15 dólares a 19 dólares en los Greatest Hits. Los jugadores obviamente están totalmente molestos y se encuentran en este punto en todo el derecho de tener esta molestia, ya que pues los aumentos han sido, la verdad, un aumento drástico, sin aviso y obviamente pues bueno, la situación en Brasil cada vez en el ambiente de los videojuegos pues es un tanto más complicada y eso hay que tenerlo bien en constancia. Para colmo de males, obviamente pues la banda en Brasil dijo Bueno, ok, quizás esto es un aumento general por impuestos del país ¿Podrías tú creer que eso es ya por el cambio, monedad de cambio que hay? Pues ni modos, PlayStation tiene que ajustar esos precios. Pero no es así. La banda se puso a comparar los precios de Sony con los de Microsoft y el muy renombrado y muy exitoso Game Pass. Y pues tenemos la perspectiva de que, por ejemplo, Ninja Gaiden Master Collection en la tienda de Sony cuesta aproximadamente 43 dólares en Brasil. Mientras que en la de Microsoft está costando 36 dólares. Estamos hablando que son 7 dólares más económico, un juego que entre comillas acaba de salir. Así que pues toda la banda de Brasil se puso las pilas y empezó a realizar un movimiento en Twitter imágenes que estás viendo a continuación en la cual pues bueno, la banda está en este momento pues tratando de ser escuchada y que quiere que Sony y PlayStation mejore sus precios y que de una u otra forma los pueda escuchar para que así estén enterados de la situación y que pues obviamente no están absolutamente nada de acuerdo. Y es que, vuelvo a mencionar, esta subida de precio es injustificada puesto que Microsoft mantiene mejores precios y pues no hay una justificación en la cual pues Sony pueda decir ah, nos sustentamos por la moneda de cambio o por el mercado, por absolutamente nada. Sony por sus huevos decidió hacer este aumento de precio y pues no es un aumento de precio que digas 10%, es casi el 30% en unas ocasiones o en otros títulos estamos hablando que son casi 7 dólares de diferencia. Es muchísimo 7 dólares y que quizás puede haber banda que diga wey, pues 7 dólares para mí no es nada pero hay mucha banda que no puede tener acceso a esos juegos y como se los vuelvo a mencionar aquí en Latinoamérica sabemos todos y en otras partes del mundo que la situación económica no es nada favorable para todos. Ya como para rematar esta situación ya como para darnos el tiro de gracia nuevamente sale el tema de PlayStation 5 su desabasto, su precio excesivo en los nuevos exclusivos y asimismo sin contar el precio de la consola que en Brasil alcanza los 929 dólares. Esto es muchísimo, muchísimo dinero considerando que puedes adquirir una PlayStation ahorita o al menos en México en aproximadamente 400 dólares o incluso 500 y ya muy caro. O sea, prácticamente en Brasil comprarte una PlayStation 5 es como comprarte dos PlayStation 5 en otras partes del mundo. Esta es toda la información que está ocurriendo con Sony y PlayStation Brasil. Esta es la polémica que está ocurriendo y mis hermanos de Brasil desde este pequeño espacio tienen todo mi apoyo y quiero que vayan si tienen un Twitter a poner el hashtag de los mejores precios para Brasil. Este hashtag se llama PlayStation Lower Prices y hay que apoyar a toda la banda de Brasil porque hoy es Brasil mañana que otro país podría ser. tienen todo el apoyo de la Iron Force y a través de mi Twitter oficial voy a hacer esto también para apoyarles porque créanme que están en todo su derecho y esto sí definitivamente Sony lo estás haciendo mal muy mal y tienes que pues ver los precios que deben de tener para sus múltiples pues países no puedes mantener el mismo precio para todos los países definitivamente no se puede puesto que pues no todos tienen la misma posibilidad facultad y yo sé que un producto tiene un precio por valuo esto está perfecto pero pues creo que hay que ser un poco más humanos en esa parte y por bajarle 5 dólares pues o 2 dólares 3 dólares o mantenerlos ya a su precio pues bueno yo creo que con eso puedes hacer una gran diferencia para tu comunidad definitivamente en esta ocasión PlayStation debo de decirlo lo estás haciendo absolutamente estúpidamente terriblemente mal y como se los he dicho hay cosas que son defendibles y hay otras cosas mis queridos hermanos que por nada del mundo se van a defender fuerza mis hermanos de Brasil espero que esto se pueda resolver pronto y que puedan tener un mejor servicio y mejores precios por parte de PlayStation hasta aquí el video del día de hoy si te gustó no olvides dejar tu like si no te ha gustado hazme saber en la caja de comentarios que piensas al respecto justificame tu like si es por tus huevos pues bueno está bien no olvides suscribirte al canal si todavía no lo estás les mando un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes pasen un excelente domingo y nos vemos hoy en punto de las 10 de la noche para terminar nuestra aventura de The Last of Us 2 en Encallado y el día de mañana prepárense porque estamos listos para darle a Demon's Souls pasen un excelente día y nos estamos viendo en los siguientes videos ¡Suscríbete al canal!